la grabación déjame que ok bueno entonces pues hola que tal este es un ejercicio para resolver la gráfica de la unidad 2 para el estudiante alicia y entonces vamos a hacer lo siguiente yo por aquí ahora voy a compartir pantalla voy a compartirte pantalla para que a donde yo me mueva tú vayas viendo eso mismo y me dice si aquí estás observando el script voy a aumentar un poco la imagen y ahí tenemos el script lo que tenemos es el nombre del archivo que sería informalidad guión bajo escolaridad tenemos las variables donde y es la variable dependiente independiente informalidad x es la variable independiente perdón x es la variable independiente escolaridad independiente y la variable dependiente es y o informalidad o informalidad y aquí ya tenemos nuestras dos columnas de estos dos datos escolaridad contra informalidad en el script se sustituyó estas dos variables y el nombre del archivo aquí como podemos ver en este que está al centro de la pantalla en attach tenemos informalidad guión bajo escolaridad lo mismo en names y luego en cort.test donde están las dos variables la variable informalidad ya sustituida y la variable escolaridad en regresión lineal también se hizo la sustitución en sumari en plot y listo entonces una vez realizada la sustitución de las variables y el nombre del archivo lo que voy a hacer es seleccionar el script de las órdenes o comandos y los voy a pegar en el programa de la nube positiva entonces ya en este programa vamos a abrir un nuevo proyecto de RStand le damos un tiempecito se está cargando es un poquito lento o mi máquina no es tan potente entonces pues hay que darle su tiempecito para que se vaya cargando una vez que se cargue pues vamos a abrir el archivo donde se va a pegar estos comandos le damos le damos tiempecito un minutito más y ahí lo tenemos entonces vamos a file luego en nuevo file rscript y en esta ventana y en esta ventana que se acaba de abrir digamos nuestro comando y empezamos a correrlo porque ya le hicimos las sustituciones así que únicamente pongo mi puntero en el primer este comando para instalar la paquetería de lectura y le doy run se está cargando le damos su tiempo algunos paquetes son un poco largos y nuevamente damos run otra vez bueno nada más que termine de cargarse este segundo comando esta segunda instalación del paquete en su tiempo observa que automáticamente va brincando de comando en comando y yo nada más lo que tengo que hacer es irle dando la orden de correr que corra ese comando para que se instale ese paquete le doy instalar el tercero ahora el cuarto ya se instaló vamos al quinto ya se instaló vamos al siguiente y vamos por la última instalación de paquetería muy bien ahora voy a saltar a las librerías y doy click en el botón de correr para esta librería aquí aparece aquí aparece un conflicto no sé si sea algo de basura en la orden pero no hay problema le damos click se abre una pestaña nueva donde nos explica por qué se dio este conflicto y regresamos a donde estábamos a donde estábamos de nuevo cargar esa librería entonces ahí le damos run y ya se cargó esta librería vamos a la siguiente vamos a la tercera vamos a la cuarta aquí apareció un problema no nos preocupamos simplemente volvemos a subir y volvemos a dar click en correr ya está y la última paquetería listo ya están todas las paqueterías lo siguiente va a ser subir nuestro este nuestro programa nuestra base de datos la base de datos que por aquí la quiero recordar es esta información escolaridad ya la guardé en formato csv ya la tengo guardada así que entonces la voy a llamar la voy a llamar primero subiéndola voy a la pantalla del lado este derecho donde dice upload upload luego seleccionar el archivo donde yo lo subí fue en el este fue en el escritor vamos a esperar aquí que se que se abra la ventana para que se suba este archivo si de pronto se tarda un poquito pues le damos tiempo ¿no? a la máquina para no saturarla de órdenes entonces lo busco yo lo puse en escritorio entonces aquí en el escritorio lo voy a buscar y aquí está pobreza salud abrir ok le damos un tiempecito aquí ya aparece en la parte derecha aparece pobreza salud y ahora voy a file y luego a importar los datos una vez que los subo voy a importar los datos en formato de texto para que sean leídos aquí ya está entonces los buscamos browse buscar y los seleccionamos una vez que los subimos los seleccionamos y ahí está ya listo así que los importamos muy bien ahí nos va a aparecer esta lista de los datos pobreza y salud ahí podemos ver toda la lista de los datos pobreza y salud regresamos a la pantalla anterior y ahora pues vamos a la siguiente orden la de attach vamos a la orden de attach y le vamos a dar room y ahora vamos a donde dice name y le damos room el siguiente es hacer el modelo x y y parece no nos vamos bien creo a ver vamos a hacer summary no hay algún error tal vez un archivo que no se cargó podemos volver a cargarlos ya que al parecer algún archivo no se cargó y nos está dando algún conflicto bueno voy a volverlos a cargar y vemos si alguno de ellos bueno lo que podemos hacer es ir a las librerías y ver si todos corren entonces voy a las librerías de nuevo vamos a ver en librería ok ya está esta librería la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente y aquí dice que hay un error donde el archivo informalidad escolaridad no está nombrado ah ya ya me di cuenta ya me di cuenta aquí fíjate que hay un error muy grande porque mi archivo de acuerdo a mi a mi script se llama informalidad escolaridad ok y por acá el que yo estoy subiendo se llama pobreza y salud ya ya me di cuenta de todo mi error perfecto no hay problema aquí tendríamos que volver a empezar y capturar la información de en esta pantalla aquí en la parte de abajo yo tengo varias pestañas tengo el de pobreza y salud este es el que debo de de traer el de pobreza y salud bueno entonces pues lo voy a hacer y vamos a ver qué sucede o volvemos podemos volver a empezar con el script correcto lo estaba haciendo con un script lo hice para otro ejercicio entonces vamos a copiarlos déjame seleccionarlos los voy a copiar y voy a cerrar esta pestaña para abrir una nueva entonces vamos aquí a la nube positiva hagan de cuenta que estamos empezando nuevamente estos errores pues pueden ser comunes que nos equivoquemos en una letra nos equivoquemos en algún error en el script o en la base de datos bueno pues podemos siempre volver a empezar podemos siempre volver a hacerlo y no sucede nada aquí el error era que estaba utilizando un script que era para otro ejemplo entonces abrimos un proyecto le damos tiempo a que se vaya abriendo y una vez que se abra la pestaña correspondiente la ventana correspondiente pegamos el script correcto para este ejercicio ya sea que hubiera subido la base de datos correcta o como lo hice poner la base de datos correcta para esta el script correcto para la base de datos correcta bien entonces ya casi termina de abrirse vamos a esperar un pequeño segundo muy bien entonces aquí vamos a abrir un nuevo script y lo pegamos perfecto y empezamos a correr entonces instalamos se pueden seleccionar todos e instalar de una sola vez e igual va a tardar lo mismo ahí voy instalando cada una de las paqueterías esto es bueno porque pues estos errores que son muy comunes equivocarse en una letra equivocarse en un dato equivocarse en un recurso luego nos pueden crear mucho conflicto entonces que ahorita esté sucediendo pues es bueno como un ejemplo si no como con un número o una letra que esté mal ahí ya empieza a marcar el error si con una comita con un punto con cualquier cosita que no pongamos correctamente va a empezar a marcar un error entonces podemos tomar una pausa y volver a hacerlo verdad y ver pues en qué nos fuimos equivocando en este caso pues yo me doy cuenta que mi error era porque estaba con un script equivocado entonces ya copié el correcto y ya instalé los paquetes ahora voy a correr las librerías y aquí aparece un conflicto le damos clic en la frase que dice conflicted nos va a abrir una pestaña allí va a decir todo un discurso sobre todos los posibles conflictos que pueden aparecer los leeríamos y regresamos para volver a dar clic en esa librería y que se corra esa librería ya está la primer librería vamos a la segunda la tercera a la cuarta volvemos a darle clic en la cuarta librería la que dice quad pis le volvemos a dar bien está aquí parece ser que hay nuevamente un conflicto la volvemos a correr ya está y mira aquí si tenemos duda pues volvemos a darle a todas para ver que corran ahí está una ahí está otra ahí está otra ahí está otra más y ahí están todas ya con la tranquilidad de que todas las librerías corrieron sin ninguna complicación entonces ahora vamos a subir nuestra base de datos le damos tiempo a que se abra la ventana y buscamos en escritorio en mi caso y aquí en escritorio busco el script pobreza y salud la base de datos pobreza y salud en formato csv que es la correcta para este script abrimos subimos muy bien y ahora vamos a file vamos a importar los datos que se lean en formato de texto los buscamos damos damos clic aquí está open y importamos ahí nos aparece pobreza y salud que está de acuerdo con el script ahí están todos los datos pobreza y salud que son en concordancia con el script que aquí dice pobreza y salud ahora sí ahora sí pues ya puedo empezar ya no va a haber problema ya no hay ningún error entonces vamos al siguiente y vamos a a ver la correlación de las dos columnas la correlación de las dos columnas aquí nos va a dar un dato que si es menor a cero es correcta es bueno no hay problema si fuera muy cercana a uno simplemente que nos indica que la correlación entre los datos o es muy grande o es muy pequeña nada más eso nos dice y no hay problema si la correlación la relación entre esa nube de datos es muy cercana o es muy lejana nada más es lo que nos dice y es parte de la información que nos va a servir para hacer el análisis de la gráfica ok entonces vamos a nuestro siguiente ya vimos correlación ahora vamos a la regresión lineal hacer nuestro programa de relación lineal que nos relacione los datos en una línea y bueno ahora vamos a hacer la lectura de esa regresión lineal y ahí está la lectura de esta regresión lineal y pues ya nos dice cómo es la pendiente en qué punto corta y aquí tenemos toda esta información que si la comparamos con el machote que nos dan en el curso podemos empezar a entender si la r es de cierto valor si la pendiente es de cierto valor si la el punto donde corta x el punto donde corta y todo eso nos va a dar un significado y entonces podemos ir haciendo el análisis de esa información lo siguiente es hacer la gráfica hacer nuestra gráfica de los puntos nada más hacer la gráfica de los puntos y ahí aparecen los puntos toda esa información que está arriba en números ahora nos aparece en esta imagen ok y ahora vamos a ponerle una línea que esté en promedio a todos esos puntos entonces le damos correr y ahí es bien ahí es correcto y listo ya está ya está nuestra gráfica terminada lo que tendríamos que hacer ahora es copiar la gráfica copiar todos estos números y ponerlos en nuestra tarea reemplazarlos en el machote para darle una interpretación y lo muy interesante de este ejercicio es que cuando hagamos el análisis de una base de datos que por ejemplo tú salgas allá afuera y empiezas a preguntar a la gente disculpe usted cuántos años estudió y de acuerdo a cuántos años estudió qué cantidad de dinero puede tener para sus gastos y de acuerdo al estudio y la vamos a llamarle riqueza de la persona ir haciendo toda una gráfica o toda una serie unas columnas de datos una tabla de datos y ya que tengamos unos 100 datos podemos hacer esta gráfica e interpretar cómo está la situación de esas personas y esa situación puede ser representativa de toda una región de una ciudad de un país o inclusive hasta del mundo de acuerdo a qué tan amplia sea nuestra encuesta si nuestra encuesta es bastante amplia puede representar una situación x para una población x bueno pues este hasta aquí terminaría mi parte voy a dejar de compartir y ahora voy a pedir que tú hagas lo mismo que tú empieces a transmitirme el mismo ejercicio y a ver con qué situaciones nos encontramos ok usted ya me había mandado un script ese script lo puedes cubrir y pegar lo puedo ocupar sí claro que sí esa es la idea de que te lo haya enviado de que nada más lo copies y lo pegues y empieces a hacer lo que yo hice ahorita y que tus dos columnas las guardes en formato cbc y luego las subas y hagas la gráfica ok entonces ah deje prender la cámara y ok ok listo si se alcanza a ver se ve perfectamente ok entonces aquí pego bueno ya muy bien adelante adelante aquí pego el script el script y después empezamos a instalar las librerías muy bien correcto es uno por una si gustas todas juntas si gustas una por una como quieras y con que te pongas en el sí adelante 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 ok en lo que se va ya están cargando venme platicando y en lo que se cargan y de ahí yo no me acuerdo no no te preocupes platícame un poquito cómo se fueron dando los procesos en la unidad uno en la unidad dos con qué tropiezos te vas encontrando bueno principalmente es este porque la verdad en los videos que nos pusieron trataba de ir igual en al mismo ritmo que me lo iban explicando pero no o sea como que yo me distraigo muy rápido y no no puedo claro como no estamos familiarizados y yo me sumo no estamos familiarizados con estas situaciones pues se nos complica ¿no? es normal que de pronto este nos confundamos exacto y ya ahí ya están este instaladas todas todas las las librerías muy bien ahora vamos a a subir nuestro archivo no vamos a las librerías bueno ya instalamos los programas ahora vamos a las librerías ahora las librerías que es este sí una por una una por una y mira ahí apareció un conflicto dale click en la parte de abajo se va a abrir una pestañita y bueno si quieres ya regresate no pasa nada y vuelve a cargar esa primer librería vete a esa nuevamente esa primer librería con que te posiciones es suficiente ¿eh? ¿con que le hagas sí? sí con que ahí te pongas y le des click es suficiente ah ok y ahí sí ya ya me apareció vuelve a darle run y vas a ver que se va a cargar la segunda vuelve a darle ah ok ah mira allí allí apareció un conflicto entonces vamos a volver a cargar si quieres todas una por una otra vez otra vez vamos a darle run otra vez despacito la siguiente ahí otra vez me marco error en la última en la última nada más esa cargamos entonces nada más esa librería vete más abajito esa a ver ahí ya ya está ya está perfecto ¿por qué sucede eso? eh mira yo creo yo creo que es basura que trae nuestro script nuestro script puede traer alguna basura porque lo hemos copiado y pegado y cada vez que vamos sacando una copia nueva se suma basura que no vemos es como si de una fotografía tú sacas una impresión y luego de la copia sacas una copia y luego de la copia sacas una copia y así se va a hacer un conflicto y va a traer mucha basura allá adentro y yo pienso que es eso que traemos basura pero bueno no te preocupes ahorita ya están las librerías ahora vamos a subir nuestro este nuestro base de datos ok es aquí en upload ándale en upload allí muy bien seleccionamos y aquí está perfecto y muy bien si ya y de ahí ay ya no eh qué pasó abre un poquito la imagen porque ya no veo a ver ahí está ya perfecto bien entonces ahora vamos a file vamos a file muy bien y luego vamos a donde dice este más abajito más abajito allí y luego importar ajá allí exactamente allí y browse del lado superior derecho allí dale click bien muy bien ahora vete hacia abajo importar vea exactamente ahí ya nos van a aparecer perfecto regresamos a la anterior pestañita o ventana esa muy bien y vamos a seguir corriendo los programas baja un poquito más allí no baja tu puntero un poquito más no vuelve a regresar te vuelve a allí creo que allí es a donde ibas muy bien allí donde dice attach creo que dice así si no es es el de el siguiente creo que es el siguiente porque ese tiene un gatito o no tiene gatito ah sí ese es dale run dale run por favor que hay que ahí me marcó error otra vez te marcó un error que dice escolaridad y salud salud nuestra base de datos y nuestro archivo son similares son iguales acá dice salud espérame 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 escolaridad salud y acá dice escolaridad salud si dice bien ajá si dice bien verdad ok sigue adelante sigue avanzando no te preocupes no hagas caso y sigue avanzando en name vete a name a name y córrelo ajá también me me marca error a ver quiero ver la base de datos en la otra ventanita la segunda ventana que se abrió ahí está allí en la parte de arriba que dice mira aquí tú tienes una letra ahí si acercas la imagen ahí tienes una letra ya la viste esa letra ahí te va a causar un error entonces entonces cambio cambio en el archivo lo cambio si mira mejor déjate lo envío déjate lo envío por correo y desde el correo lo vas a guardar que no se nos este vaya que no se nos vaya a confundir con el anterior y ahorita te lo voy a guardar archivo así le voy a poner archivo y lo voy a buscar ya está en formato CSV entonces ya nada más lo tienes que subir primero lo guardas en algún lugar donde lo puedas reconocer y lo subes lo que tendrías que hacer en este caso pues sería tu archivo original hacer la corrección y borrar esa letra y y esa letra y creo que es una y y una y pero aquí ya te estoy compartiendo muy bien dice que se está enviando que se va a cargar y que ya se envió entonces si vas a tu correo por favor desde allí descárgalo ya está en tu correo y una está mi correo algo padre es que esta este ejemplo les va a ser de muchísima ayuda a todos los compañeros es algo muy si es que si está un poquito complicado aparte de que está complicado es algo real es algo real que que con lo que todos nos tropezamos no y que de pronto pues nos confunde mucho ese lo vas a guardar en un lugar donde tú ya sepas para que ahí ponle guardar como o descargar pero este dice pobreza pobreza y salud pobreza y salud y el tuyo que debes de decir escolaridad y salud ok espérame tantito entonces déjame volver a buscar porque mire aquí los tengo espérame tantito solamente espérame tantito déjame voy a ponerle archivo archivo escolaridad y salud perfecto que bien que bueno que están apareciendo estas problemáticas porque son reales y que en el momento nos puede dar un dolor de cabeza tremendo espérame tantito lo estoy buscando mi máquina luego se pone un poquito lenta como estoy transmitiendo pues a la vez haciendo algunas cosas y se pone lenta lenta entonces déjame buscarlo informalidad pobreza ¿es el correcto? ¿sí o no? ¿cómo debe de decir? escolaridad salud ¿verdad? pobreza salud ajá déjame buscarlo ¿eh? ah ya me acordé donde lo guardé ya ya me acordé espérame entonces ¿cómo debe de decir? escolaridad salud ok déjame buscarlo documentos documentos creo que va a ser más fácil que tú hagas la corrección ¿te parece bien si haces la corrección quitándole la letra y la letra x nada más con eso debe de de correr y yo voy a tratar de buscarlo no me acuerdo dónde lo lo puse ya no lo encuentro creo que Lo tengo que volver a subir Sí Tienes que primero Volverlo a guardar Tienes que primero Ya que lo guardaste Como CSV Quitándole La letra Lo tienes que volver a subir Sí, ya le quité la letra Muy bien, entonces Vámonos a Estoy pensando Sí, vuélvula a subir A ver, vuelvo a subir Es en UvLab Selección de archivos Escolaridad, aquí está Brows No, primero en OK Primero en OK Ok Te va Dile que sí Que lo queremos sobreescribir Ah, porque trae el mismo nombre, ¿verdad? Sí, trae el mismo nombre Y ahora Y ahora Vámonos a File File, importar Muy bien Perfecto Ahora hacia aquí La parte de abajo Sí, es que me falta aquí una D Falta una D Ah, perfecto Entonces vamos a hacerle primero la corrección Entonces le cancelo, ¿no? Sí, cancélalo Sí 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 Estaba viendo y le falta una D Perfecto También ¿Dónde está la D? Ahí Clarita Listo Guardar Muy bien Y vamos a volver Otra vez Para que se sobreescriba Muy bien Allí está muy bien Seleccionar Lo seleccionamos Lo sobreescribimos Muy bien Sí Y ahora Lo subimos en File File Importar Muy bien Lo buscamos en Brow Lo seleccionamos Y en la parte de abajo A ver, ve primero que aparezca todo bien Ajá, escolaridad Salud Perfecto Perfecto Qué bien Ahora En la parte de abajo Nos va a decir Y lo Subimos Lo damos OK Lo que ahí nos diga Perfecto Magnífico Ok Regresamos a nuestra pantallita Donde está el script Muy bien Y vámonos A Este A las órdenes Ok Aquí Abajo de donde dice Llamamos al archivo Exactamente Por favor Le ponemos run No Dice que no Otra vez Ok Es posible que se esté arrastrando Un error Que no lo Configura Pero a ver Vamos a seguir Y si no borramos Y volvemos a empezar ¿Qué te parece? Ok A ver Vamos a seguir Primero vamos a seguir Ya que estamos en esta Síguele dando Todas las órdenes En name Ajá Hace Regresión lineal Suma de regresión Suma regresión lineal Ajá Aquí en plot También ¿Verdad? Al principio está bien Al principio Al final Es lo mismo Adelante En plot Y ahora la línea Y ahora la línea Y ya ¿Qué te aparecieron En resultados ¿Errores? Ok Ok Bueno Pues Ok Muy bien Bueno Pues vamos a borrar este Y volvemos a empezar ¿Te parece bien? Ok Cierra esa ventana Abre una nueva ventana De la nube positiva Cierra Cierra aquí Ambas Todo, todo Bórralo Todo Cierra Todo Y vamos a empezar Desde cero ¿Qué te parece? Ok Cierra esa ventana También Ahora vamos a entrar Al programa De la nube positiva Muy bien Nuevo proyecto Muy bien Proyecto RS Está bien que lo esté repitiendo A cada rato Creo que ya me estoy aprendiendo Los pasos Exacto Exactamente Esto es muy bueno Porque Ya después Vas a poder Te vas a volver Todo un experto Y vas a poder Hacer esto De forma muy profesional Ay, ojalá Ok Otra vez File ¿Dónde está? En File Y luego bajas Allí está Esa es Ahí pegamos El script Es Este Copiar Pegar Dale una leidita Así rápida Para que veas Que Tenga Las Este Las variables Y el nombre Correcto Un poquito Por allí Más o menos Ya tenemos Ya tenemos Chécalo Ándale Esas partes Escolaridad Salud Sí Escolaridad Salud Muy bien Pues empecemos Ok Instalamos Y además de hacer esta regresión lineal Tienes que hacer este video Y compartirlo Volver Ajá Explicándolo ¿No? Ándale Platicando Así como ahorita Exactamente La idea es De que yo vea Tu procedimiento Como este video Lo voy a subir Pues igual Y lo Lo subes Y ya es Tu La parte Que necesitas Sí Lo malo es que mi compu No 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 quiere Agarrar Pero no te preocupes Se satura Al estar En Una videoconferencia Y a la vez Estar Este Así Procesando Información Listo Ya se cargaron Perfecto Entonces vamos a la de Este Libre Las librerías Vamos a toda A cada una de ellas Una por una Aquí donde dice Donde aparece el conflicto Le damos Le damos un clic Muy bien Regresamos Y seguimos Volvemos a cargar Ese que dio conflicto Ah ok Volvemos a cargar Y ahí ya Aparece El siguiente Y seguimos dando ¿Y aquí que dice? ¿Qué dice? Vuelve a cargar Esa anterior Las dos últimas Las dos últimas Librerías La vuelvo a cargar La vuelvo a cargar Porque otra vez La vuelve a cargar Y ahora sí Ya está Vámonos ahora A subir Nuestra base De datos Llegamos Llegamos en Hublar Y Vamos a seleccionar El archivo Sí Seleccionamos Nuestro archivo Le damos en Ok Muy bien Y ahora Lo subimos Aquí ¿Verdad? Sí Es correcto Importar Muy bien Lo buscamos En la parte superior derecha Browse Lo seleccionamos Y lo guardamos Y luego en la parte de abajo Y bueno Ya está Ahora vamos Al Regresamos A la pestaña anterior Checa que los nombres Estén bien Escolaridad Salud De la base de datos Bueno Vamos Si quieres Ya empezar A correr Este Los siguientes Comandos Sabe que estoy notando Mándeme Que Mire Sabe que estoy notando Que aquí dice Escolaridad Salud Sí Pero aquí me aparece Como Como estos acentitos Ah no te preocupes Es una orden Está bien Sí es una orden Ah ok Ah muy bien Entonces le damos aquí En Muy bien Y le damos Pero no me sale otra vez Me marca error Ah Escolaridad Dio en bajo salud Así se llama tu archivo Escolaridad Dio en bajo salud No El archivo se llama Escolaridad Y salud Y salud Ah bueno Entonces Le quitamos Hay que hacerle un cambio En lugar de ponerle Pero mira A la Que le quieres cambiar El nombre O cambiar Los datos En el script Puedes cambiar El dato en el script Nada más ¿En dónde? Ponerle el nombre Así como tú lo tienes Ahí donde dice Escolaridad Y en bajo salud Ponlo como tú lo tienes Un poquito más abajo Por allí en attach Que dice Escolaridad Guión bajo Ponlo como tú lo tienes Aquí donde dice Escolaridad Guión bajo Ajá Y tú lo tienes Con una letra Y Ajá Así verdad Perfecto Sigue haciendo En los otros nombres Lo mismo Bájate al siguiente Comando S Correcto Y ponle ahí Una letra Y ¿Y también en esta? No No en ese no Porque esas son Las columnas Pero en ese sí En el de regresión lineal En la parte final Aquí donde está Correcto Ponle la letra ahí Y según yo Es todo A ver Según yo ya es todo Pero revísale Creo que sí A ver Vamos a correrlo Ya Vamos a la siguiente Orden Perfecto Vámonos a la siguiente También Perfecto La siguiente Ya me salieron Bravo Vamos a la siguiente Ok Sí Muy bien Vamos a la gráfica O a lo que siga Ya Muy bien Seguimos Seguimos Ay ya salió la La gráfica Excelente Y vamos a ponerle su línea Listo Te felicito Toda esta información La guardas La pasas a tu archivo Todo Todo lo que tengas que hacer Y yo en unos Veinte minutos Te estoy enviando El video Para que Lo pegues Y ya tengas La otra parte Que necesitas Para esta tarea Órale Ok Muchas gracias Te mando un abrazo Quídate mucho Y estoy a tus órdenes Muchas gracias Nos vemos Adiós Bye Hasta luego Bye 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 Gracias por ver el video.